¡Suscríbete al canal! Según el decreto ley aprobado... ¡No me venga con decretos! Según el decreto ley aprobado... ...me gustaría tocar un instrumento museo. No vendemos sueños, los hacemos realidad. Con René Ude encontrarán la motivación y entusiasmo que les falta. Impresionado, ¿no? No es lo que esperaba. ¿Alguna razón en especial? No serán muchos cambios de golpe. Confía en nosotros. Ya es hora de convertirse en la persona que siempre sueño ser. ¿Cómo querría ser?